Hola a todos. From the Bout Annihilation 2014. Esto es lo que se vende. La caja blanca está en perfecto estado, salvo por esto pequeño que se rompió. Vamos a proceder a abrir la caja blanca para mostraros el interior y que veáis cómo está lo de dentro. Como podéis ver, la caja por la parte de atrás está en un estado impoluto. Las esquinas no están dobladas, que es algo que suele suceder cuando se golpean en muchos de este tipo de productos. Ahí lo podéis ver. Las esquinas están en perfecto estado. Ahora estoy viendo esta, ahora estoy viendo esta otra, esta otra. Por aquí se puede observar, está perfecto. No tiene marcas al brillo, se observan que no tiene marcas porque ha estado guardada en la caja. Por aquí está en perfecto estado y, como podéis ver, está estupendo. Las esquinas de esta parte tampoco están dobladas. Están en perfecto estado porque se ha estado guardando en la caja constantemente. ¿Vale? Y cuando la abrimos dentro, vemos que esto está en perfecto estado. Y las cajas dentro, las cartas dentro, están en un estado impoluto porque nunca se ha abierto. Como os he dicho, siguen estando completamente selladas. Los packs se puede ver. Se puede ver por aquí. Están en un estado impoluto y perfecto. Y lo que hay es lo que se vende. No hay nada más, no hay nada menos. Espero que os haya gustado. Ahora lo vuelvo a guardar en la caja, que es como lo venda. ¡Chao!